Continuamos con la información acá en T13 Noticias y mucha atención con la siguiente noticia porque este fin de semana se desarrollará la edición séptima del Festival de las Flores en la Antigua Guatemala. Por favor, mucha atención. El ajedrez real o la madriguera lectora. Mientras me decido qué camino tomar, acompáñame a conocer cómo la Antigua Guatemala se transforma en el mágico mundo de Alicia en el País de las Maravillas en esta séptima edición del Festival de las Flores. Colores vibrantes y un aroma que exalta la belleza floral de nuestro país. Estas son algunas de las características que llaman la atención de propios extraños en el tradicional Festival de las Flores que año con año se ha popularizado, atrayendo a más de un millón de personas. Hoy nos acercaremos acá con una familia para conocer también, pues vemos a una graduanda acá que se tomará algunas fotografías aprovechando los stands. ¿Es primera ocasión que vienes acá al Festival de las Flores? No, ya anteriormente ya que vivimos cerca, hemos venido años anteriores. Más tan que bien, a veces es complicado por el hecho de que mucha gente cuesta con más de fotos o aprecian las cosas, pero algunas veces es tan que bien. Para este año, las autoridades tienen previsto más de 120 stands florales que serán distribuidos en seis cuadras aledañas a la Plaza Mayor de la Antigua Guatemala. Ella es invitada del festival, estamos aquí con ella, nosotros pues recibimos un curso, pero ella hoy nos hace el llamado y le agradecemos un montón para decorar esta bonita jardinera. Bueno, y también para que nos den un adelanto de lo que será pues este stand, pues también qué tipo de flores utilizarán, porque vemos que ya han colocado algunas esponjitas y demás material para poder preservar las flores, pero nos gustaría conocer qué utilizarán. Pues por lo que tengo conocimiento llevar a rosa, hiervera, follaje, ¿verdad? Entre esos eucalipto, deder y alguna que una otra flor, ¿verdad? Porque al final es un jardín, entonces va a llevar variación de flor. De la Colonia Candelaria Antigua, trabajando pues para nuestro gran festival de las flores, tenemos una moña que estamos decorando con una tela de seda por bajo, luego con una tela de chifón para que tenga su brillo, como se lo merece una moña que es realmente para una decoración, la cual va a llevar pues algunas flores mínimas sobre ella para que pueda darle un realce mejor, ¿verdad? Entonces, pues creo que es lo que nos tocó trabajar hoy. Igual pues nos tocó trabajar en el inicio del evento, cuando abrieron el programa Cocinando con Flores. Este es un grupo de floristas, ellas están estudiando la carrera de floristería, preparándose para recibir su certificación en el campo de las flores. Hoy estamos usando diferentes follajes, rosas de diferentes colores, hay flores especializadas. Cindy, ¿cuáles tenemos? Sí, también tenemos lirios, alelí, tenemos follajes como eucaliptos, pues todo la verdad es realmente fresco, es de muy buena calidad, todo en excelente estado para que puedan venir a disfrutar el Festival de las Flores mañana sábado y el día domingo. Bueno, y considerando también que son dos días de actividad, ¿ustedes qué técnica utilizan también para poder preservar las flores durante este tiempo? Claro que sí, fíjate que utilizamos una mecánica de espuma floral, esta espuma floral va hidratada en un alimento especial para flores. Este alimento nos garantiza que las flores puedan durar, imagínate hasta 15, 20 días. Entonces, para el día domingo que puedan venir y apreciar estos diseños, aún la flor va a estar en excelente estado. La magia de Alicia en el País de las Maravillas estará esperando visitantes de todo el país para disfrutar de la creatividad de los antigüeños. Muy buenas tardes a todos, les hacemos la cordial invitación para que nos acompañen al Festival de las Flores, que en Antiguo Guatemala este año el tema es Alicia en el País de las Maravillas. Ya es el séptimo año que se realiza el festival, siempre hemos tenido un tema a montar en todo.